Sientes que todo se ilumina Solo a tu alrededor Sientes que todo es diferente Cuando te hablo de amor Pienes que rellenas demasiado Y haces tu voluntad Pones tu rostro hacia la gente Y me dices que más da Todo lo que quieres vale un rato Y luego te marcharás Vives seriente en un juego Que no puedes ganar Despeñate mi vida Que no puedo verte más Me das hecho daño Andas viniendo a la frente Por vueltas de mi vida Y amarrás de él Y a muchos más Y amarrás de mi vida No puedo verte más Pequeña de mi vida, que no puedo verte más Me ha hecho ganar Aún no quiero hacerte, como no entiendes en mi vida Ya me ha nacido, ya me ha nacido Ya me ha nacido, ya me ha nacido Ya me ha nacido, ya me ha nacido Ya me ha nacido, ya me ha nacido